¿Qué tal amables amigos de mis redes sociales? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Mira, aquí estoy con el gran Juliáncito. ¿Qué pasa Juliáncito? ¿Cómo estás? Hoy ganamos, hoy los sultanes ganamos, hoy ganamos. Hoy ganamos. En la Liga del Pacífico, estamos aquí en el móvil súper, pues ya listos y preparados para todo lo que viene, porque vienen cosas muy bonitas. La polémica está a todo lo que da, a todo lo que da en referencia a la falta de la jugadora del equipo de Tigres, Maricarmen Reyes, que golpeó de manera brutal a la de Rayados y le rompió el tobillo. En fin, cosas del fútbol, Tigres está colocado ya en la final del fútbol mexicano y va contra el América, con todo y polémica arbitral. Sultanes de Monterrey juega el día de hoy, raza, allá en Mexicali. Suerte a nuestros sultanes de Monterrey. Fuerza regia, jueves y viernes, aquí en casa, en contra del equipo de las abejas de León. Así es que tenemos una semanita interesante, con Tigres en la final, con Sultanes en Mexicali. Luego nos vamos, Julián, nos vamos a Saltillo, ¿verdad? Vamos a jugar viernes, sábado y domingo. Vamos a jugar allá en contra del equipo de los tomateros de Culiacán. Estamos aquí en el móvil súper, la temperatura pues está bastante padre, bonita. Ya se nos estamos preparando todo para el concierto de RBD, porque usted sabe que ya estamos a punto de, a punto de jueves, viernes. Tenemos fuerza regia, tenemos RBD, tenemos también Sultanes de Monterrey en Saltillo. Tenemos mucha actividad y además la final de Tigres en contra del América, que ojalá y Tigres femenil logre llevarse el tan ansiado título. Otro más para las vitrinas del equipo felino. Gracias amigos, continuemos con más aquí desde el móvil súper. ¡Bom día!